Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado, sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama, aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas, estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama, lo que son es actores, porque le encantan el drama. That's why I say, hecha pa' allá, todo lo malo hecha pa' allá, stay with me, hecha pa' allá, todo lo malo hecha pa' allá, stay loud, hecha pa' allá, todo lo malo hecha pa' allá, stay louder, hecha pa' allá, todo lo malo hecha pa' allá.